¿Cuál es el paso más dentro de lo que es el largo relacionamiento que tiene nuestra institución con el Instituto de Clima, el IRI, en Estados Unidos? Fruto, yo diría, de este largo camino andado, nos permite dar un saldo significativo en las temáticas a trabajar. Nos va a permitir, por un lado, profundizar las áreas tradicionales de trabajo como tiene que ver todo lo relacionado con el clima, la variabilidad climática, la predicción del clima, pero también nos va a permitir dar un importante paso en todo lo que tiene que ver con las temáticas vinculadas a los recursos hídricos. Y un tercer elemento, digamos, a destacar es el abordaje de un concepto que venimos impulsando en forma convergente con lo que son las políticas agropecuarias, que es el concepto de la intensificación sustentable, cómo de alguna manera podemos seguir aumentando la producción, que es el primer elemento de competitividad que tienen los productores. Si nosotros vemos nuestras planillas, nuestras matrices de demanda, lo cual hoy estamos abocados, el componente de productividad es el elemento central. Otro tema relacionado, evidentemente, es todo lo que tiene que ver con el clima, pero cómo esta interacción la podemos hacer con conceptos de sustentabilidad. Hay toda una área donde estos dos conceptos no se contraponen, y hay un área de sinergia donde muchas veces hay sistemas que, al ser más productivos, también son más sustentables y eso solamente se hace adaptando y generando conocimiento local. Y por lo tanto, este convenio, el principal elemento que tiene es poder intercambiar en ambos sentidos, tanto de técnicos y científicos uruguayos hacia Estados Unidos, pero también de técnicos especialistas y científicos americanos que puedan venir y generar proyectos de investigación conjunta. Este es el elemento central y por eso la alegría enorme de estar firmando y estar en esta actividad. Esto tiene además una señal muy importante hacia la institución y hacia el cuerpo científico nacional, en la manera que el Uruguay pueda asociarse quienes son los mejores o los que están en la punta del conocimiento, es una lectura también indirecta de que nosotros también tenemos los mejores recursos, porque es la única manera en que se puede construir proyectos conjuntos. Esto, de alguna manera, está relacionado con el crecimiento y el desarrollo de las capacidades científicas que tiene el Uruguay, en particular el INEA, donde más del 70% de su capital científico tiene maestrías y doctorados, muchas de ellas realizadas en el exterior. Esto, de alguna manera, está relacionado con el crecimiento y el crecimiento y el crecimiento.